Bueno, lo estamos invitando a todos con propuestas y alternativas nuevas y distintas con artistas de Salta que vienen el día jueves 21 a la Casa de la Cultura con dos propuestas, una es Tiburoncim y sus amigos que es a partir de las 18 horas y después está Roblot, es a las 20 y 30 que es para los chicos un poquito más grande así que los esperamos las entradas están acá en la Casa de la Cultura las anticipadas salen 500 pesos hasta dos horas anticipadas del evento y 700 pesos si ya vienen al espectáculo en horario por eso es accesible, es para la familia para que nuestros niños tengan otra forma de venir ver un espectáculo que realmente los palpaleños nos merecemos espectáculos de afuera y que los artistas también puedan ser revalorizados y nosotros poder ver espectáculos que se ven en otras provincias y nosotros tenerlos acá en la Casa de la Cultura ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!